Hola sucias, bienvenidas a una nueva entrega de Consumo Icónico Hola, ¿cómo les va a ustedes? El video de hoy es especialísimo porque vamos a hablar de un hecho fundacional en la televisión argentina Al gran pueblo argentino Porque como ya les comenté en el video La guerra de las vedettes de 1980 El quilombo farandulero, la cosa rica, picante No saben lo que mejoré de las hemorroides Empezó hace mucho más de 30 años Creo que ahora sale un vinito Es más, te diría que desde sus comienzos Ay abuelita, estoy en un apuro En este capítulo vamos a comenzar con una entrega de tres especiales que se llamarán S, la letra del escándalo Silvia Zuller, Silvio Soldán, Silvio Soldán, Silvia Zuller Y que reciban de mí siempre paz, mucha paz Pero sobre todo mucho, 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 mucho Amor En el video de hoy les voy a contar cómo se conocieron Qué fue lo que llevó a dos perfiles tan distintos y sobre todo con esa diferencia de edad a ser una de las parejas más mediáticas de los años 80 Ay por favor Y después obviamente cómo fue su declive Vamos a estar viendo fotos y videos de cómo era aquella pareja Algo que desde chiquitos nos enteramos que ya estaba rota Pero cómo fue esa génesis Azúcar Flores Y muchos colores Silvio venía de un matrimonio con un hijo Y en ese momento era como el Guido Casca de la televisión argentina porque conducía dos hitos No es uno, es do man El primero era Feliz Domingo Donde los estudiantes iban a ganar un viaje de egresados Cecilia del Instituto Abate José Rey de Caseros Cristina Cecilia Cecilia de Caseros de Escribano Y el segundo era Grandes Valores del Tango Donde ya era para un público más longevo Y que compartía con grandes estrellas de la canción Como por ejemplo la estrella de Buenos Aires La señora Virginia Luque Madre de mi querida Bimbo Junto a mi pecho triste A quien yo quiero Diciendo adiós Diciendo Adiós Silvia era una mujer luchadora Pero por eso no menos hegemónica Con su larga cabellera dorada Ella había participado de algunos concursos de belleza Logrando así el título de princesa del esquí Cuyo jurado del certamen estaba integrado Entre otros y no es un dato menor Por la señora Graciel Alfano Hasta que la vida la sorprende Con dos parejas fallidas y turbulentas Y una hija a cuestas Ahí es cuando aparece en la historia Su hermano Guido Que ya quería meterse en la televisión Y que le pidió a su hermana Por favor que la acompañe a una audición Como se le decía a los castings En ese momento Porque estaban buscando gente Para el viejo Canal 9 Cuando llegan Ahí es cuando aparece un asistente de producción La ve a Silvia Y le dice que por favor se presenta a la prueba Porque estaban buscando la nueva asistente de Silvio Soldán Y así fue como entró al medio Sin saberlo Su primer trabajo en Grandes Valores del Tango Marcaría su vida para siempre Comienza a trabajar Y obvio que Silvio quedó rendido a sus pies Un buen día Mientras estaban al aire Silvio le habla al oído ¿Cómo lo enganchaste a Sol Lampo? ¡Feddy, sí! ¡Feddy, sí! ¿Se les pegó? En el canal Grabando ¿Vos ya lo tenías fichado? Sí, sí, un poquito así ¿Vos dijiste voy a canar con la minifalda El pelo largo y lo más? ¿Y un lazo? ¿Y contamos? Entré a Grandes Valores Como secretaria de Grandes Valores Y bueno ahí nos conocimos Y ya en la primera grabación En el primer día yo me invitó a cenar Entonces yo dije Y ahora canta ¡El primer día! Sí, sí, sí Y lo sentaste vos Y sí ¡Ah! Canta Jorge Valdez Creo que en los pasores conocen No, no Más o menos así para la cosa No me digas Y ella que venía con intenciones Me dijo ¡No! ¡Va a salir con vos! Ay Dios Me imagino esa voz gruesa Hablándome al oído Y yo ya tengo ganas De ir a plancharle Y hacerle pan casero Ese es el deber De una buena Mujer Ella acepta Y empezaron a salir ¿Cómo querés que te explique? Deben hacer fotos trucadas A ver si yo soy de un mil Doscientos y pico ¿Pero qué te pensás? Este no era el año que vos me dijiste Pero en 1907 Me iba a tomar la unión yo Me engañaste Mirá la cara de pibre que tengo Me metiste ¿Está bien, Pimpinela? Después la seguimos en casa Un papel de gente mirando No, no quiero Ahora me cansé Después discutimos Después te muestro el documento ¿Seguro? Sí Yo alguna vez te lo he mostrado ya Pero me lo mostras de nuevo Sí Te lo vuelvo a mostrar No lo vi bien Bueno, está bien Lo que nos enteramos Muchos años más tarde Es que Silvia Ya estaba chichoneando Con un famoso político De la época Alfonsinista Y la madre Fue la que Obligó A hacerla tomar Una decisión Obviamente Más tirando Para el lado de Silvio Porque según ella Su mamá Estaba enamorada Barra caliente Con el locutor de Telequino Mi nombre es Kino Telequino Y era casi lo más lógico Porque eran de la misma generación El tema acá Era el padre Que era bastante cabezadura Y cómo le iban a explicar La diferencia de edad Pero Esa regla No le suele llegar A los famosos Porque ¿Qué le iban a decir Al conductor Que le pasaba Los tanguitos Del miércoles? Para Silvia Fue la mejor etapa De su vida Los mejores Siete años De su existencia Yo soy muy Del pasado Más que No sé Pero extrañás El momento Evidentemente No Es que me gusta Para verte a vos O para verlos a los dos Claro Para verlo El momento Era lindo Era muy lindo Era la época Más linda De mi vida Porque fuiste feliz Fue los siete años Más felices De mi vida Sí Los recuerdo Muy 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 lindo Y los añoro Silvio era muy romántico Y le escribía poemas Y le dejaba regalos En sus cajones Que espero que no hayan sido Las pastillas de la Rímolo No vio nada Tuvieron una relación mediática Como corresponde A dos figuras del medio Sobre todo Silvio Que era una super estrella E hicieron tapas de revista A ver que hay de rico Nena Nena Hay pan dulce de rico Nena No Pan dulce no hay chicos Pero hay unas empanadas Riquísimas Y fueron a visitar A la tote y a la porota Qué linda parejita ¿No? Muchas gracias Muy amable Qué lindo pelo Teñido ¿No? Absolutamente natural Ah natural Entonces ¿Por qué te pintas La raya negra? Pero yo creí que era hija suya No No es hija mía ¿Cómo va a ser hija mía? La fatura Pero yo siempre digo La veía de la mano cuando salían del canal Sí Y o si no hay nadie Para Dígame es cierto que se van a casar ¿Cuándo se casan? Bueno no lo hemos decidido todavía Tenemos tanto tiempo por delante Y por supuesto A la sub ¿Solo? No, no Mira con estampillas ¿Cómo con estampillas? ¿Eh? ¿Cómo con estampillas? Si en casa le dicen estampillas Porque está siempre pegada a mí Pero que suerte Muchas Te digo una cosa No, no Ahora le vamos a decir Pero muchos quisieran tener una estampillita así ¿No es cierto? Vamos a recibir a tu estampilla No Hola Mirá que divina ¿Cómo te va mi amor? ¿Qué lo conoces a Fernando? ¿Qué tal? Pero qué te llaman Hola, hola Hola, señora ¿Qué dice la señora de Soldán? Bien Siéntate mi amor Pero mirá que linda mujer Que le escriba Primero que le escriba la ropa ¿Cómo? Ah, que le escriba Claro Mirá, le escribí la ropa Dice cornichelli Cornichelli Sí, ay qué lindo Pollerita minifalda Mirá, divina Topsito Un Spencer cinturón y botas de gamusa Qué lindo Te quedas genial Cornich, estás agradecido Sí Me encanta ¿Cuál es el mejor estado del hombre para vos? Ah, el estado civil Sí Enamorado ¿No es el mejor? Es por supuesto Hay que vivir enamorado de la vida, de las flores, de la belleza, de la juventud y del amor Pero que totalmente Te gustó opinar, nena Sí, como él, es el mejor estado ¿Es el mejor estado? ¿Sos feliz? ¿Es divino? ¿Tienes el mismo carácter? ¿No lo conociste? ¿Estás enamorada? Totalmente Para el afuera eran una pareja feliz La hija de Silvia, Marilyn No esta, la otra Y sí, porque si no Silvia terminaba siendo la abuela de Libón Lávense bien la chucha y que la tienen seca y sucia En fin, para Marilyn ya era como un padre Ahora, la relación puertas adentro sufría alguna que otra cosita Pero parece que no hicieron mucha mella Y le encargaron un hijo a la cigüeña ¡Le llenaron la cocina de humo! Y llegó Cristian Silvio Que sí, le puso a sus dos hijos su nombre Brillantina para mí Fue el primer parto desarrollado en la clínica suizo-argentina Cuyo dueño es hoy uno de los propietarios del Canal América ¡América! Donde Silvia ha desarrollado gran parte de su carrera mediática Entonces me pongo a pensar en lo que dijo Moria Y digo, es cierto, siempre son los mismos Micho, Tito, Negro, Gordo y Cabezón ¿Es la presentación en Sociedad? Sí, él es hermoso Un gordo divino Que pesó 4,40 kilos Allá nació a las 2 y media de la tarde Cristian Silvio ¿Y esta es la presentación en Sociedad? Sí El papá ni te cuento, ¿no? Uy, Silvia enloquecida Se sale de la vaina Se muere, se muere Está como loco Lo agarra, lo visa todo el tiempo Todes pensaban que había pareja para rato Todavía no habían pasado por el registro civil Y lamento decirles que nunca pasaron ni van a pasar Porque se pudrió todo ¡Todo! Quería formar una familia con Soldán Quería que nos casemos Quería tener más hijos Yo soy muy susanita Pensé que tenía la familia perfecta El hombre perfecto La casa perfecta La comucama La pileta El perrito, los hijitos El... nada El quincho Según Silvia fue culpa de Tita La mamá de Silvio Una mujer grande Que cuando la pareja se fue a vivir junta Vivía al lado con su marido Que después falleció Yo no sé Mañana Y Silvia insiste con que Tita fue uno de los grandes impedimentos para la felicidad de la pareja Porque le dijo de todo Mala Bicha Venenosa Tremendo Soy la tremendo Y asegura que todo esto empezó cuando quedó embarazada Porque antes consideraba que la quería un montón El huracantita Cuando quedé embarazada O sea, cuando vos quedaste embarazada También fue el principio del fin Sí, sí, sí Sí, porque una mujer muy mayor Mirá Yo pensé que me amaba Ella me cortaba las juntas del pelo Me hacía el ruedo de los vestidos Pero ella me contaba cómo le sacaba a las chicas de encima a Soldán Cuando las cosas se ponían serias Y yo dije Un día me lo va a hacer a mí Y no tomé las precaucioneses Y me lo hizo Pero también hay otra versión respecto a la relación que tenían nuera y suegra Como lo cuenta ahora Silvio Y que la creadora del beso seco nunca hizo referencia a esto ¿Dónde comienza el verdadero problema de la destrucción de ese amor? Cuando ella, que a lo mejor es como un poquito distraída, no se acuerda Por una de las primeras cosas que me hirió mucho, mucho, mucho Mis padres vivían en la casa de al lado Un día Silvia me dice Tus padres están grandes ya Eran grandes, sí Mucho menos grandes que ahora, obviamente Papá ya no está más Dice, ¿por qué no los pones en un geriátrico y traigo a mis padres a vivir acá al lado? Así que ella, que siempre me acusó de tener a mis padres al lado Quería sacar a mis padres para poner a sus padres ahí Es bastante contradictoria la cosa, ¿no? Ella te lastimó muchísimo Me lastimó muchísimo Y eso y otras muchas cosas más que no las voy a decir por una cuestión de recato Hasta que llegamos al año 92 Pero no te dijo nunca nada, escuchame, nos vamos a separar Sí, sí, eso sí, eso sí Eso sí, eso fue en octubre y yo me quedé hasta febrero Ah Que fueron meses que pasé, que hasta la servidumbre casi me pegan Pero el día que me fui fue el 10 de febrero, el día de mi cumpleaños Y él no me dijo, mira que van a venir hoy un camión, prepará las cosas, andate Fue así de repente Pero es una cosa increíble, ¿un patrullero? Sí ¿Pero por qué un patrullero? No sé, pensaría que me llevaría un televisor, un sillón, no sé Lo que pasó a partir de ahí va a ser el próximo video Marisa habla Sucias, esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado De ser así, por favor comenten lo que quieran Likeen, suscríbanse por favor y aprieten la campanita Así les avisa cuando subo más drogui También recuerden que mi cuenta de Instagram Arroba Emanuel Villamayor-bajo Las espero todos los días ¡Empoderada! Esto no es consumo irónico, es icónico Damos una vuelta de página porque hemos llegado al final de este programa